¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City, el segundo video del día, ya que son unas cuantas horas, les traje la información completa de la Isla Fiesta Aventura, el total de ítem, el tiempo de espera, para que vayas a verlo y estés informado de todo relacionado con la Isla Fiesta Aventura, un evento progresivo. En este video que tenemos Joker tenemos los elementos del Noble Dragon Arcano, heroico que va a salir en la carrera individual de este próximo jueves 14 de mayo, así que atentos chicos, ya saben que días antes en mi canal tienen el videito de las vueltas reveladas, tics y consejos para que tú logres dar muchas vueltas en la carrera del Noble Dragon Arcano. De verdad muchas gracias a las personas que me han enviado mensaje por privado, diciéndome que los elementos ya estaban revelados, ya que esto se supo mediante el cofre de huevo heroico de la Isla Fiesta Aventura. Por cierto, más adelante voy a explicar más detalladamente del evento de invocación, que ya lo expliqué en un video, pero lo voy a volver a explicar porque creo que no me expliqué muy bien la verdad. Entonces quitamos todo esto que tenemos por acá, perfecto, Megapack, estamos al vez comodín por acá, muy bien. Entonces me voy directamente por acá a la Isla Fiesta Aventura y vamos a buscar el cofre de huevo heroico, aquí está, y nos vamos hasta la parte de abajo, donde por aquí, donde está, aquí está el Noblecito Arcano. Está andando de recompensa en el cofre de huevo heroico, pues alguien que llegue hasta aquí y le salga el heroico Arcano antes que salga a la carrera, es un dios la verdad. Entonces aquí tenemos al Noble Dragon Arcano, aquí está el diseño oficial que días antes, pues en un video, pues lo mostré. Y también tenemos los elementos que, vaya sorpresa, han puesto de principal elemento del mundo ancestral. Y vas a estar diciendo, Joker, ¿por qué te sorprende tanto de que hayan puesto el elemento del mundo ancestral como principal? Pues primero que nada, el elemento del mundo ancestral no se le puede hacer crítico, el elemento puro, el elemento legendario, el elemento primario, no le puede hacer crítico a ningún elemento del mundo ancestral. Esto quiere decir que el heroico va a estar rotísimo, esperamos que Dragon City, la verdad, no haga ningún cambio, aunque no creo, la verdad, Dragon City así va a dejar los elementos del Noble Dragon Arcano, porque los demás dragoncitos magos que van a salir en determinados eventos también tienen este mismo elemento de principal, ¿ok? Otra cosa que van a estar diciendo, Joker, la fuente sale cruzable, sale en la tienda y también sale en las arenas. Pues esto normalmente siempre sale cuando algún dragón es nuevo y no ha salido en su correspondiente evento. Me explico, pues el dragón arcano aún no ha salido en la carrera, entonces por eso la fuente sale así random. Y ya cuando salga, perdón, la carrera del Noble Dragon Arcano, pues la fuente va a ser solo por tiempo limitado, ¿ok? Que fue mediante la carrera, perfecto. Entonces quito esto por acá, muy bien, quito esto por acá. Vamos a analizar un poquito al Noble Dragon Arcano, vamos por acá a dragones, ponemos rareza heroica y ponemos lo que sería elemento legendario, donde está, aquí está, perfecto. Entonces el Noble Dragon Arcano con su elemento legendario, un momentito que déjenme checar por acá. Perfecto, entonces el Noble Dragon Arcano con su elemento del mundo ancestral no hace, no infringe crítico. Entonces pasamos al elemento puro, que el elemento puro le hace crítico lo que sería al elemento legendario. Que le haría crítico al Dragoncito Cometa, al Noble Dragon Estrella, ahí está, perfecto. Solo le haría crítico a estos dos nobles, al Cometa y a la Estrella. Otro elemento que tiene el Dragoncito Arcano es el elemento eléctrico. Y el elemento eléctrico le hace crítico al mar y al metal. Entonces nosotros vamos a poner por acá elementos, o sea, al momento mar y metal por acá. Muy bien, entonces principalmente le haría crítico también al Noble Dragon Marea. Le haría crítico al Noble Dragon Octano, también le haría crítico al Comandante. También pues le haría crítico solo a esos dos de esos elementos, efectivamente. Bueno, aquí tenemos también al Cibernético que tiene elemento metal principal. También le haría crítico al Noble Dragon Arcano al Cibernético. Otro elemento que tiene, pues tiene el elemento Fuego. Y el elemento Fuego le hace crítico al Natura y al Hielo. Entonces ponemos por acá lo que sería Natura y Hielo. Muy bien, perfecto. Le haría crítico lo que sería el Noble Dragon Fenrir. A otro héroeco que más le haría crítico, Natura y Hielo principal. Aquí está, le haría crítico al Noble Dragon Portal. Le haría crítico también al Yggdrasil. También le haría crítico, a ver un momentito, al Noble Dragon Invernal. Ahí está, que es uno de mis favoritos. Y esos son en total de los héroecos que le haría crítico. Y el dragón no va a recibir ningún crítico de los otros héroecos. Eso quiere decir que es el mejor héroeco actualmente del juego, ¿ok? Bueno, pues esto principalmente lo digo que es el mejor héroeco porque los demás héroecos no se le hace crítico. Y yo solo lo estoy comparando con los otros héroecos, ¿ok? O sea, el Noble Dragon Arcano versus los demás héroecos. El Arcano es el mejor porque no se le hace crítico en absoluto, ¿ok? Entonces, vamos a pasar en pantalla lo que sería la skin y el diseño del Noble Dragon Arcano. La verdad, pues el skin está muy chida, ¿sí? La skin está muy chida. Me encanta bastante que el skin, pues, parece un poquito diabólico. La verdad, eso me gustó. ¿Qué les parece el skin? Me gustó, en mi opinión, excelente. Los elementos excelentes. La verdad, se la han rifado muy bien con esto de la temática de magos. Ahí está, por supuesto, créditos a Dragon City News de la página de Eduardo Guinness. También en pantalla, pues, aquí están viendo la pantalla de carga de la carrera, pues, cuando salga el próximo jueves 14, ¿ok? Y también vamos a poner lo que serían los demás dragones magos, ¿ok? El dragoncito Magus Escarcha. Ahí están los elementos del dragoncito Magus Escarcha que va a salir en otro evento, obviamente. Y aquí en pantalla, pues, también van a estar viendo en qué tipo de evento va a salir dicho Magus Escarcha. Los elementos, como he mencionado antes, pues, trae principalmente el elemento del mundo ancestral. Y los demás elementos es hielo, mar y oscuro. El diseño y los elementos también me encantan bastante de este dragoncito Magus Escarcha. Vamos a pasar al siguiente, que sería el dragoncito Magus Fogata. Que este es épico. También trae de elemento principal del mundo ancestral. El diseño está muy bien, aunque lo veo un poquito reciclado. Además, la... o sea, el báculo o el bastón que trae es de otro dragón. Así que yo creo que se lo robó a otro dragoncito el báculo o el bastón, la verdad. El diseño, como mencioné, reciclado, más o menos, la verdad. Los elementos, pues, es épico. No me gustan tanto los épicos, la verdad. Pasamos al siguiente dragoncito, el dragoncito Magus Tormenta. Que este, pues, está regular, la verdad, está regular. Elementos del mundo ancestral. Ahí está viendo el resto de elementos. Elemento viento, eléctrico y luz. El elemento viento aún no me gusta todavía, ya que el elemento viento aún no le hace crítico al elemento viento. La verdad, es raro, ya que en la imagen de los críticos, pues, sale que el elemento viento le hace crítico al viento. Pero aún así, no infringe tanto daño a la verdad de crítico como debería ser. Entonces, pasamos al siguiente. Después del dragoncito Magus Tormenta. Aquí en pantalla están viendo el dragoncito Magus Natura. Que es el último dragoncito Magus. Perfecto. No sé si hay otro dragoncito Magus. Bueno, pues, ahí está en pantalla el dragoncito Magus Natura. Elementos del mundo ancestral. El natural, tierra y mar. El diseño regular, la verdad, está más o menos. Bueno, estos eventos, obviamente, pues, aquí en pantalla también van a estar viendo dónde va a salir. Creo que este va a salir en el evento laberinto antes de la carrera, si no me equivoco, para que lleguemos a conseguirlo, ok. Así que, saben, días antes. Yo, como siempre, les voy a traer toda la información de los determinados dragones magos, ok, para que logremos conseguirlo. Entonces, creo que esa es toda la información que tengo que brindarles en este video. No he hecho mi recolecta, ¿verdad? No, no he hecho mi recolecta. Es que recientemente me acabo de levantar, ya que llevaba como más de 24 horas sin dormir. Creo que llevaba como 26, 27 horas sin dormir. Entonces, pues, no he dormido para nada. Después que terminé de subir el video de la isla Fiesta Aventura, la guía, pues, me he dormido. Y, pues, ahorita que me he levantado, pues, estoy haciendo este video. Perfecto. Todavía me falta monedas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, voy a ir alimentando al dragoncito abismo por acá, que es un dragon que voy a reenviar. Bueno, pues, estoy consiguiendo las orbes para potenciarlo. Poco a poco lo voy potenciando, obviamente. Muy bien. Bien, entonces, básicamente, yo creo que algún programador de Dragon City se ha confundido. Y ha puesto antes de tiempo los elementos y los elementos del noble dragon arcano. La verdad, no sé si se haya equivocado. Se imaginan que se haya equivocado el programador y puso por error al noble dragon arcano en el cofre del huevo heroico. Estaría genial, la verdad, que alguien lo consiga antes de tiempo y que llegara hasta el final. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos al anterior heroico. Muy bien, que el diseño está muy chido, la verdad. Y, pues, tiene buenos elementos. Entonces, la verdad, los elementos del arcano, muy chido. No van a cambiar para nada porque, básicamente, los demás dragoncitos magos también tienen elemento magia. Bueno, elemento del mundo ancestral, perdón. No sé, creo que sí se llama magia ese elemento. Es que no me he aprendido todos los elementos del mundo ancestral y, pues, a veces me confundo bastante. Muy bien, perfecto. Por acá voy a hacer unos cuantos combates para abrir el cofre. Les he dado estos tres combates y, pues, termino el video, ¿ok? Mientras tanto, no puedo enviar saludos del video anterior porque no he revisado ahorita, lo siento. Pero, de verdad, muchas gracias a las personas que han comentado, que han compartido y que han seguido mis redes sociales del video anterior. De verdad, muchas gracias. ¿Este me hace crítico? No, no me hace crítico. Pero el siguiente, el peñasco, no, tampoco me hace crítico. Perfecto. Muy bien, aquí viene el peñasco. Voy a hacerle crítico con el cinéfilo. Ahí está. Vamos a ver lo que sería puño de guerra por acá. Ahí está haciendo cincuenta y ocho mil de crítico. Estoy notando que el crítico del cinéfilo no es tanto, la verdad. Pero, bueno. Perfecto. Cambiamos este por acá. Este está muy fácil. Este está regular, la verdad, que tiene el nole a un etéreo. Es que el etéreo, como tiene elemento principal, viento, no le hace crítico al elemento viento. O sea, si yo tengo mi dragón con elemento viento principal, el etéreo me ataca con elemento viento. Pero no me va a infringir crítico. Porque Dragon City, pues, aún no lo activa o no sé qué pedo, la verdad, con el elemento viento. Es un elemento relleno, diría yo, la verdad. Pero, bueno, pues, energía fósil por acá. Ahí está. Ciento trece mil. Perfecto. Ya saben, chicos, dejen su like en este video. No les cuesta absolutamente nada. Yo en cada video, pues, trato de brindarles información y explicarles ciertas cosas del juego, ¿ok? Para que ustedes vayan entendiendo. Reclamamos esto por acá. Y vamos a hacer este último combate contra Loitan, que la verdad tiene un buen equipo. Lo bueno es que yo le hago crítico. Lo malo es que él no me hace crítico y eso es punto a favor de nosotros, la verdad. Ahí estamos, la energía fósil por acá. Muy bien. 257 mil de crítico. Viene el Kratus. Pues, no me hace crítico tampoco, pero yo sí le voy a hacer crítico con el Topacio por acá. Muy bien. Ahí está, 155 mil. Me hace 86 mil. Este dragón sí me hace crítico, ¿verdad? Yo creo que sí, este dragón me hace crítico. Perfecto. Viene este dragón por acá. Ahí está, me hace crítico. Vamos a poner lo que sería este para derrotarle a un solo crítico. Y no arriesgarnos, obviamente. Ahí está, 212 mil de crítico. Perfecto. Entonces, vamos a reclamar esto por acá. Bueno, pues, perfecto. Aquí vamos a reclamar lo que sería este token que no me interesa para nada. Vamos a abrir el Cofrizao. Espero que el Cofrizao no me decepcione para nada. Y me toca lo que sería, pues, la verdad, nada mal. 15 del Peleón es lo bueno. Lo demás malo, pues, solo menos un 4 del Alba. Muy poco. Entonces, reclamamos esto por acá. Salimos. Bueno, pues, voy a explicar un poquito más esto, lo del Happy World de invocación. Te faltan orbes de un dragón para invocarlo. Ahora puedes hacerlo con 99 orbes, como diría, en su lugar. Necesitas al menos un orbe de ese dragón para poder hacerlo. Entonces, me explico rápidamente sobre esto, ¿ok? Si tú quieres, por ejemplo, tener al Noble Dragón Cacique. Esto es un ejemplo. Y esto funciona con cualquier rareza o con cualquier dragón, ¿ok? Pero, muy importante, necesitas tener al menos un orbe del dragón que quieras invocar de cualquier rareza. Aparte, no solo te pide eso, sino que también te pide las orbes como DIN. Por ejemplo, quieres tener, digamos, que al Noble Dragón Cacique tiene 5 orbes del cacique. Pues, necesitas tener 95 orbes heroicas como DIN. Básicamente, pues, por acá nos vamos al árbol de la vida. Nos vamos a invocar y por aquí me salen los dragones que yo puedo invocar y que me van a ponerlos como DIN. Porque, como ven, pues, tengo bastante orbes como DIN. Tengo 176 legendarias, 153... Bueno, 176 heroicas, 153 legendarias, 194 épicas, muy raras 237, raras 267 y comunes 175. Por ejemplo, aquí me sale el Noble Dragón Caído. Como verán, solo tengo 20 orbes del Noble Dragón Caído. Pues, me van a agregar... Bueno, voy a tener que agregar 80 orbes heroicas como DIN para lograr invocar al Noble Dragón Caído. Y, pues, como estoy mencionando, pues, si quieres tener un dragoncito legendario, pues, ponemos por acá el legendario. Y, por ejemplo, aquí el dragoncito acero oscuro. Como verán, también solo tengo 20, pues, necesito tener 80 como DIN. Otro dragón, por ejemplo, aquí el droncito luminaria, pues, solo tengo 10, me ponen 90. Un dragón que solo tenga una orbe, por ejemplo, aquí el dron pirómano, solo tengo 3 orbes, pues, necesito tener 97 como DIN. Y, si solo tengo una orbe, por ejemplo, aquí solo tengo 2 orbes del dragón SHOLOCK, pues, necesito tener 98 como DIN, ¿ok? Esta es la explicación básica y simple, espero que me entiendan. Esto funciona con cualquier rareza, ya sea heroica, legendaria, épica, muy rara, rara y común. Muy importante, como vuelvo a mencionar, tener también las orbes como DIN necesarias para lograr invocar al dragón que desees, ¿ok? Entonces, yo por aquí voy dejando lo que sería este video, espero que les haya gustado, tanto como la información que les he brindado de los próximos dragones magos, tanto como el noble dragón arcano, que, la verdad, pues, los elementos muy chidos, el diseño muy chido. En la cajita de los comentarios, pues, pueden opinar qué les parece el diseño y los elementos del noble dragón arcano, ¿ok? ¡Gracias!